buenos días buenas tardes buenas noches amigos y amigas del canal de youtube soy brico biorgio y como lo prometido es deuda hoy vamos a ver las pruebas del taller bueno os tengo que contar que estoy súper emocionado no he querido ver las pruebas todavía las he puesto todas encima de la mesa las he ordenado por su nombre y quiero ir viendo lo que lleva cada base e irla descubriendo con vosotros para compartiros con vos la emoción la emoción de ver los resultados de mi trabajo de experimentación que estoy haciendo con los esmaltes hoy me he traído unas pruebas también para aplicar que es lo último que voy a hacer y bueno vamos allá bueno tengo otra base por aquí que es la o ce2 que es una de las últimas con las que he estado trabajando o ce2 y además me aventuré antes de ver los resultados de la prueba a colorearla es una pacificación de esmalte transparente con titanio con estaño perdón más color entonces bueno en la primera prueba tengo un 5% de estaño en la segunda un 10 y en la tercera un 15 muy bonito muy bonita la primera queda semi opaco un blanco muy bonito me gusta la segunda prueba ya lleva un 5% más es la variación se aprecia tiene que aplicarse sobre una base blanca como la del gris o porcelana y la tercera ya está más saturadito y está muy bonito también me gusta la primera me gusta solamente con un 5% lo que podría hacer es usar una mezcla de estaño con titanio y con zinc usar los tres opacificadores para matear esta para matear y opacificar esta base me gustan mucho los tres resultados os los voy a enseñar a ver qué se aprecian así en la cámara bueno son tres blancos también que carecen un poquito de interés yo lo que he hecho con esta base que va a ser con la siguiente que voy a comentar es colorearla porque entendí bajo mis estudios previos que podría ser la que mejor me funcionara de las tres entonces me aventuré a colorearla pues estoy trabajando con una base brillante vorácico alcalina y de alta temperatura entonces quería ver primero los resultados que me daban coloreando esa base y opacificándola para ver luego ya las mezclas que puedo establecer y realizar entre ellas bueno no me quiero alargar mucho entonces amigos y amigas del canal de youtube voy a proceder con la base o ce que es como os digo estaño al 10 por ciento 90 por ciento de base brillante y transparente o ce2 bueno aquí vamos con una con el hierro en proporciones del 1 al 10 vamos a ver interesante yo no he realizado la molienda de los materiales porque quería que me diera ciertos efectos al final la he aplicado simplemente mezclándola y es muy bonito queda muy bonito con unas pintas como podéis apreciar me gusta mucho es muy bonita bueno la segunda va guau guau muy bonito muy bonito este marrón un marrón rojizo cobrizo me encanta esto es a un 5 por ciento de cobre y la tercera da un parece una una cerámica moca que llaman me gusta mucho el efecto también muy bonitos muy bonitos estos tres tonos de hierro me encantan los voy a enseñar ahí están fascinante los voy a ir ordenando por aquí porque luego le quiero tomar una fotografía esta sería con el hierro ahora vamos con el manganeso clarito es muy bonito es muy interesante si tiene un tono violáceo el manganeso sabemos que pueden llegar a dar tonos violáceos me gusta es muy bonito muy muy simuoso muy fíjate fíjate mira 3 por ciento de manganeso el manganeso lo estamos usando en proporciones de 1 al 6 este es con un 3 por ciento fijaros cómo cambia de un 1 por ciento a un 3 por ciento así que me imagino que la siguiente prueba ya dará tonos marrones fíjate la primera es que tiene un violeta precioso parece mentira que el mismo óxido pueda dar variaciones tan grandes y está como me podía imaginar si ya tiene un color hola que bonito es muy bonito también porque donde tiene poca capa da un tono más marrón citó pero donde tiene capa un poquito más saturada fíjate interesante da tonos es un marrón violáceo es muy bonito muy bonito ahí tenéis estas tres muestras me encantan también vamos a poner aquí para la foto vale ahora vamos con el cobre muy bonito también tengo que seguiros diciendo que no están molturados porque ahí se aprecia que tiene como una pequeña manchita eso debe ser de un granulo de cobre claro tiene un azul turquesa muy bonito guau este otro también ha quedado con una puntita por ahí de cobre y queda es muy bonito también precioso precioso me encanta y el tercero también muy bonitos los tonos de cobre con esta base parece mentira que puedas llegar a ser tan diferentes unos con la misma base de color que podamos hacer estas cosas bueno ahí lo que podemos ver es eso que depende de lo que nos interese el cobre es un material muy fundente entonces se integra mucho mejor en la base de vidriado y como que no hace falta tanto monturar pero puede haber un granulo grande que de pronto te haga una mancha que te puede interesar o no lo vemos en la cerámica no hay defectos hay efectos porque si sabemos aprovechar muchas veces las cosas que nos puedan salir mal eso es una maravilla esta mezcla es con cobalto o sea que esperamos unos azules muy bonito como estoy viendo ahí en la cámara muy bonito un azul precioso con sus manchitas por la falta de molienda un poquito más oscuro hemos añadido un poquito más aquí ya está hemos añadido el cobalto aún 0205 y 1% son me parecen siempre se puede añadir más no mira de un 02 a un 05 prácticamente no se nota la diferencia de un 02 a un 05 por ciento de cobalto así que se nota vaya es un poquito más oscuro pero ya si nos quisiéramos ir a un azul todavía más profundo podríamos hacer una saturación un poco más intensa el siguiente color que tenemos por aquí es el níquel que nos da un marroncito así muy claro muy bonito también como un grisáceo muy bonito a la segunda muestra también que está el níquel lo hemos metido a un 0 5 1 y 2 por ciento la variación es muy muy baja se puede apreciar cierta opacidad claro a través del pestaño que es el que se la da por supuesto y ahora virando ligeramente a un verde en la última muestra allá va virando a un verde me encanta pero no hay gran diferencia de una muestra a otras que sería cuestión de repetirla con intervalos de color mucho más intensos y por último tenemos el cromo que nos va a dar un verde por supuesto pues no no nos da verde nos da un rosa precioso porque porque la base está opacificada con estaño el cromo con estaño da rosas y muy bonito que cosa más inesperada no uno que fíjate fíjate aquí lo he aplicado de un 02 a un 2% y a un 2% ya con la base opacificada con titanio ya sí que va virando ligeramente a un gris un gris verdoso muy interesante la diferencia de este color con respecto a los dos primeros ahí los tenéis y bueno pues súper encantado súper encantado con esta base de color bueno que me decís chicos seguimos haciendo otro vídeo con las impresiones de los resultados de las muestras de color os voy a enseñar un poquito más de cerca va ahí podéis ver bueno la primera mezcla es con óxido de hierro la segunda con óxido de manganeso cobre cobalto níquel y cromo en una base brillante que es esta realmente base brillante transparente este sería la base sin modificar y sobre un gris y está opacificada con estaño realmente la sería la base transparente opacificada con estaño y ya aquí tenemos el resultado coloreando la muestra espero que os guste ahí con la falta de brillo podéis ver un poco más los resultados de los tonos de color y bueno yo voy a aprovechar que estoy aquí en el taller ir descubriendo las próximas muestras voy a colgar este vídeo ya me decís si os gusta y si queréis que publique alguno más pues con las reacciones de los resultados de las muestras de color que voy descubriendo que la verdad es que es fascinante yo vengo encantado cada vez que vengo al taller y descubro cosas así me alegra compartirlo con vosotros espero que os haya gustado mucho el vídeo si ha sido así por favor darle un like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y darle a la campanita que así os enteráis de cuando suba nuevos vídeos compartirlo con otras personas si pensáis que les puede gustar y nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao